Gracias por abordarnos, continuamos con más noticias a esta hora en vivo a través de la pantalla de BTV. En Las Piedras se realizó la novena marcha de la diversidad. Esta edición se realizó bajo la consigna Reivindicar nuestras vidas, combatir el odio y la discriminación sigue siendo la única forma de resistir. Un año más saliendo a las calles a celebrar nuestra existencia, pero sobre todo a reivindicar nuestros derechos. Este año estamos celebrando la novena marcha por la diversidad acá en Las Piedras. Ustedes saben que el interior, llegar cuesta mucho en temas de derechos, de información. Para nosotras es fundamental trabajar en el territorio, promover los derechos de la comunidad y sobre todo remarcar el compromiso institucional para con esta comunidad. Una comunidad históricamente vulnerada en derechos, para nosotras es fundamental salir a tomar las calles y poner sobre la mesa las necesidades que tenemos como sociedad. Porque estamos acá presentes, nosotros como gobierno municipal, como gobierno departamental apoyando estas reivindicaciones de un sector que ha sido muy discriminado y que es uno de los más desprotegidos en la sociedad actualmente. Cuando nos llegaron por la primera vez en poder hacer la marcha no solamente que estuvimos de acuerdo, sino el hecho de que también incorporamos un montón de infraestructura, de presupuesto para llevar esto adelante, para que esto realmente se reflejara en la sociedad, que nos pudiéramos empezar a tener otra forma de entendimiento y de razonamiento. Y bueno, eso un poco también es el deber de un gobierno municipal, estar no solamente cerca de la gente, sino de las calles justas. Ya van a comenzar las vacaciones de primavera, vacaciones de septiembre, pero presten atención particularmente a los estudiantes, porque la Universidad Tecnológica está realizando charlas informativas en distintos puntos del país, esto para dar a conocer la oferta educativa, pero para el año próximo. Comenzamos con una gira por siete departamentos del país, de la región Centro Sur, donde estamos divulgando y haciendo conocer en las instituciones educativas la propuesta educativa que tenemos en la universidad, sobre todo en la sede Centro Sur, que es donde nosotros estamos radicados. Y bueno, básicamente es llegar a las instituciones, a los liceos, y a las UTU que tienen bachillerato, que los chiquilines están por terminar, para acercarles en este año lo que es la propuesta de grado, donde hay carreras que son tecnólogos y un título posterior que son las ingenierías, y también tenemos otras carreras que son licenciaturas, todas de carácter público y gratuito, para que los estudiantes puedan asistir, y con modalidades bastante flexibles que también permiten a aquellos que están trabajando, que tienen familia, que tienen responsabilidades dentro del departamento, viajar periódicamente en su gran mayoría, y poder complementar lo que es la organización familiar y laboral con los estudios. Queremos hacerle una invitación, el 11 de octubre de 17 a 20 estamos realizando una feria multicultural, dado que tenemos mucha diversidad en UTEC, invitamos a todos a generar estanes y mostrar, desde por ejemplo estanes de Colombia, de Argentina, de Chile, que se hace en cada región, es abierta a todo público, pueden ir, visitar a UTEC, va a ser un día de festejo para que conozcan a todos. Y después, la otra invitación es para el 17 de octubre, es un jueves que es así, es educativa, es un día en UTEC, lo denominamos, es una feria puertas abierta, donde queremos mostrar la institución a todas las familias, todos los estudiantes que quieran incurrir y que tengan dudas, van a estar todos los estudiantes y becarios de las carreras presentando sus proyectos, algunos proyectos avanzados de tesis, otros que son becarios de laboratorio, vamos a hacer visitas guiadas, donde van a poder recorrer todos los laboratorios. Otros temas, quienes somos del interior del país, sabemos de la problemática de los perros sueltos en pequeños pueblos o ciudades del interior del país, es una problemática prácticamente de todos los días. Bueno, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, el INBA, está trabajando con distintas intendencias del interior del país para la tenencia responsable. En ese sentido, dialogamos con la directora del INBA, estoy hablando de Marcia del Campo, quien habló, por ejemplo, de la importancia de realizar castraciones y la tenencia responsable de los animales. Al día de hoy, los departamentos que tienen esa división, digamos, de bienestar animal y tenencia responsable son Montevideo, Canelones y Rocha. Rocha es el que trabaja mucho a nivel departamental, muchísimo a nivel departamental, en diversos temas, no solamente en animales de compañía. Y bueno, y con los demás departamentos, no tienen formado el departamento de bienestar animal, con algunos se trabaja bastante bien porque están muy comprometidos con este tema, a pesar de no tener el departamento de tenencia responsable, pero nuestro objetivo, creemos, estamos convencidos, que particularmente para lo que tiene que ver con animales de compañía, y también animales de trabajo, en algunos casos, como puede ser el caballo que está en el centro poblado, ahí la labor de las intendencias es fundamental. El país tiene una sobrepoblación de perros y gatos muy importante, y esto trae aparejado, no es solamente la sobrepoblación, sino la forma de tenencia, al tener una tenencia irresponsable porque se naturalizaron una cantidad de conductas, como tener el perro en vía pública, como echarlo en cría y tener una cría por año y regalar los perros, o tirarlos en la zanja o dejarlos en la calle para que los levante otro, entonces eso trae una cantidad de consecuencias negativas, que es la situación en la que estábamos cuando nosotros agarramos, tomamos esta enorme responsabilidad y desafío, que es todo lo que tiene que ver con mordeduras, con accidentes de tránsito, transmisión de enfermedades también es un riesgo muy importante. El uruguayo se tiene que acostumbrar, tiene que entender que el animal no puede estar en la vía pública, que el animal tiene que estar castrado, que no puedo reproducir perro y gato y regalar, o sea, son cosas que para reproducir un animal tengo que estar registrado en el Estado, para vender un animal tengo que pagar impuestos, no puedo vender animales de forma irregular, no puedo comprar animales de forma irregular, tengo que ir, si resuelvo comprar, tengo que ir a los criaderos que están registrados y que son regulares y que pagan impuestos, entonces son toda una cantidad de cosas que va a costar mucho tiempo. Y la verdad que sí, cuesta y cuesta bastante hablar sobre tenencia responsable en todo el país, eso se los aseguro. Tenemos que pasar a otras noticias, mejores noticias si se quiere. Unos 60 adultos mayores de Tacuarembó cumplieron su sueño de volar, es el proyecto Mi Sueño de Volar justamente, que se llevó a cabo en colaboración con la Fuerza Aérea y el trabajo de los ediles de ese departamento. Este sueño surge a partir de la edil de Leonela Sánchez, que una vez en su recorrida por los vecinos, surge el tema de que un abuelo le dijo que su sueño era poder volar, y bueno, de ahí surge el proyecto para este sueño que estamos viviendo hoy. ¿Cómo se concreta? Sabemos que hay que hacer toda la parte burocrática, pero bueno, hoy hay muchas personas que van a tener esa posibilidad de cumplir su sueño. Es así, la verdad que podemos decir que estamos muy agradecidas porque fue una gestión bastante rápida, o sea, fue todo acorde a que esto funcionara y saliera. Queremos agradecer a la Coronel Ana Sández, quien nos hizo, que nos ayudó en todo este proceso para hacer las gestiones correspondientes con la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Cuántas personas hoy van a estar volando? Bien, por vuelo son 20 personas que vuelan, entre médicos, y bueno, tenemos tres vuelos hoy. Una forma de acercar a la sociedad también a nuestra función, a nuestro trabajo, y transmitirle que es parte de nuestra función también, acercar a la ciudadanía a lo que hacemos diariamente. La aeronave en la cual se está realizando este sueño de volar, ¿qué características? Es una aeronave C-120 Brasilian, es traslado de pasajeros, cuenta con una capacidad de 21 plazas para 21 pasajeros, y bueno, es de traslado de pasajeros, o sea, nosotros lo hacemos para transporte y enlace en las misiones nuestras de ese tipo. Nos encanta hacer este trabajo, y bueno, cualquier misión y este tipo de misiones más, es porque la gente está muy emocionada y es algo lindo. Bueno, espero que hayan disfrutado de su primer vuelo. Nosotros tenemos que pasar a otras noticias, en este caso en Canelones, el programa Hogares Sustentables entregó equipamiento relacionado a los contenedores de residuos, en este caso, en la localidad de San Jacinto. Hoy llegamos al municipio de San Jacinto, en este plan que venimos haciendo paulatinamente semana a semana. Hoy estamos en Tapia y Pedrera entregando contenedores a todos los vecinos, le colocamos también ecopunto para la parte de reciclaje, y que todos los vecinos de Canelones, donde pueda llegar un camión recolector, tengan el mismo servicio que cualquier otro. El plan, bueno, apunta a que al año 2025 nosotros vamos a llegar a 153.000 hogares, con el doble contenedor y la compostera, estamos casi a los 100.000 ya en este momento. Creo que cuando pasemos a octubre vamos a apretar un poco el acelerador y también nosotros vamos a concretar ese plan con éxito. Este es una gran ayuda para, incluso para los perros que no repartan la basura por todos lados, la verdad que bien, impecable hablar mucho mejor. Este, agradecido por la intentancia. Está muy bueno, incluyan a la zona rural también, en lo que es la recolección de basura y todo eso. Y está bien, está bien, para que no quede basura tirada, porque si basura tirada por todos lados está bien, parece bien. Muy bien, la verdad que sí, excelente. Y va a mantener todo más prolijo, sin lugar a dudas, sí, sí. Porque los perros rompen la basura, sí, sí. Y así enterrarán el contenedor, no. Era necesario a estas alturas, era necesario ya, ya estaban todos rotos. Y me parece bárbaro esto. Sí, en realidad me parece bárbaro, porque de esa manera mantenemos la higiene en nuestros hogares, ¿verdad? Como se relaciona todo con todo, ¿no? El tema de los perros y la basura, volvemos a lo que hablábamos hoy de la tenencia responsable. Hasta aquí hemos llegado con las principales noticias. Ustedes continúen en la compañía de BTV. Ya llega Adeli y Leonel Vera con todo Uruguay, y luego, como es la habitual, día a día. Nosotros con Perspectiva Nacional volvemos mañana a las 4 de la tarde. Que tengan buen resto de jornada. Hasta luego.